La alcaldía de la ciudad de Boaco realizó la inauguración de un relleno sanitario en las instalaciones del basurero municipal con el fin de darle mejor tratamiento a los desechos que en este lugar se depositan y así brindarle seguridad higiénica a los pobladores aledaños a este basurero. Donde se va a depositar toda la basura, todos los despojos que nosotros desechamos en nuestra ciudad y los vamos a depositar aquí en el relleno sanitario. Esto es lo más importante que puede tener Boaco. Además, aquí este relleno sanitario ha servido como una escuela a nivel nacional porque han venido muchos a aprender y hay otros municipios que están interesados en construir relleno sanitario también como este. Hay que mencionar que pobladores de la comarca Lapita se encuentran satisfechos por el trabajo que realiza la alcaldía, ya que en meses anteriores no se soportaba el mal olor, las moscas y las aves de rapiñas que permanecían en este basurero las cuales provocaban enfermedades a los pobladores. Y con este proyecto viene a mejorar la salud, porque vos sabés que antes había un mosquero, sus piloteros y la basura estaba en la intemperie y ahora es un proyecto bueno que no hay contaminación. Esta inversión tuvo un costo de 2.662.000 córdobas, el cual fue costeada con fondos propios de la alcaldía municipal de Boaco. En Crónica TN8 les informó Ariel Mena. Gracias. Gracias.